¿Qué es la Corte Suprema del País? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué significa lo que está por hacer el Tribunal Supremo? Sí, es una súper buena noticia para muchas personas porque lo que va a hacer ellos es van a escuchar la apelación que se ha estado perdiendo en la Corte Federal de Texas y también de Louisiana y dar ya claridad si el presidente y la rama ejecutiva tienen los poderes para dar una acción diferida temporal a las personas indocumentadas que ya han estado en el país mucho tiempo. Esta revisión tiene que ver con cuál de los dos casos que están en marcha, el DACA, el DAPA, ¿qué detalle nos puede dar? Así son las dos cosas. O sea, el litigio era que el presidente pasó su autoridad, su poder ejecutivo cuando puso la acción diferida para padres de hijos ciudadanos y también el DACA extendido que daba más permiso a los estudiantes que llegaron antes del 2010. Antes era el 2007, pero lo cambiaron al 2010 y eso expandió la puerta a muchas más personas. Entonces, si dieron demasiadas personas, van a entrar en esta acción diferida. Sin hacer futurología es imposible decir que pueda llegar a pasar en el verano, pero sabemos que el tribunal está compuesto por una rama conservadora y otra más liberal. ¿Cuál es su idea de lo que pueda llegar a pasar? Sí, siempre el juez clave es el juez Kennedy. El juez Kennedy siempre es el que está en medio en sí. Muchas veces su voto, su opinión es el cuenta más. Sabemos ahí los cuatro conservadores y los cuatro liberales y Kennedy siempre no se sabe si va a ir para el lado conservador o si va a ir a un lado más liberal. En mi opinión, en esta situación, Kennedy va a hacer la decisión final y ir con el lado que va a dar este poder al presidente de tomar una acción que en sí, aunque muchas personas se están beneficiando, es por un tiempo corto y limitado y dentro de su autoridad de decidir a quiénes van a seguir adelante con la deportación y quién van a proteger. Llamó la atención la decisión del presidente Obama de comenzar con esta ofensiva ante el Tribunal Supremo teniendo en cuenta lo poco que le queda de su mandato. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión? Sí, es muy bueno lo que ha sucedido. O sea, primero comenzó que el año pasado, en diciembre, vino la opinión de Luisiana, de la Corte de Circuito Federal, dando la decisión negativa y la Casa Blanca no perdió nada de tiempo imponiendo su apelación, su petición a la Corte Suprema. Después, Texas pidió una extensión de 30 días para poder contestar y ahí fue la primera notificación que la Corte Suprema quería escuchar el caso porque solamente le dio a Texas 14 días en vez de 30 días para contestar. Y ahora, bien pronto, en enero, estamos escuchando que sí van a escuchar alegatos, están tomando la apelación final y se espera que esos alegatos se van a hacer en junio. Entonces, viendo rápido y en sí es bastante buena noticia para la Casa Blanca. ¿Cómo fuera va a ser un verano caliente en temas migratorios? Oh sí, no solamente hay el tema de la Corte Suprema, por supuesto, son las elecciones. Entonces, aunque ya la inmigración era tópico número uno, además en las elecciones, ahora hasta más va a haber, especialmente si es una decisión para la Casa Blanca, porque si hay un republicano que gana la Casa Blanca es lo primero que él va a parar porque es una acción ejecutiva, no es un acto del Congreso. Entonces, si hay un candidato republicano que gana, va a parar esta acción ejecutiva, aunque se gane en la Corte Suprema. Nos quedamos casi sin tiempo. Simplemente recordarle a toda la teleaudiencia que cualquier persona, cualquier notario, cualquiera que le diga que esto está solucionado y le esté pidiendo dinero para poder ingresar al DAPA es un fraude. Todavía no hay nada dicho. Exacto. Es un fraude completo. Mucho, mucho cuidado con personas que están diciendo que ya se pueden llenar planillas, que quieren dinero, que se van a mandar. Eso es fraude. Protéjanse. Usen su sentido común. No hagan nada. Hay que esperar noticias este verano. Y siempre consulte a un abogado especialista en inmigración que tiene su nombre en el bar de abogados de cada estado. Doctor Hurtado, siempre muchísimas gracias por la información y por estar esta noche en Telatinos. Gracias por el tiempo. Nosotros continuamos con mucha más información en este caso con Juan Carlos. Así es, Hernán. Es hora de ir a la pausa, pero aún queda mucho más acá en Telatinos. Vamos a hablar de la fuca o pipas de agua que están en la boca de muchos doctores, pero también vamos a hablar de deporte. Como veían, una de las figuras del equipo mundial renovó su contrato y una mansión de Pablo Escobar en Florida está a punto de ser demolida. Venimos con más aquí en Telatinos.